En un esfuerzo más señala el comunicado por hacer frente al flagelo de la corrupción y su infiltración en los entes de seguridad. El Ministerio Público ejecuta este martes la captura del Comisionado General de la Policía, Leonel Luciano Sauceda Guifarro, así como de su esposa Patricia Esbeltiana Estrada Pacheco, acusados del delito de lavado de activos. Dicha acción, dirigida por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y la ATIC, se efectúa en la residencial Jardines de Toncontín en Comayagüela, a lo que se suma una serie de aseguramientos de bienes de origen ilícito. Además, conforme a la investigación de la ATIC, asignados el Comisionado General Sauceda Guifarro, en un periodo de 11 años no ha podido justificar 13.801.838 lempiras, lo que incluye movimiento en 13 cuentas de bancos a su nombre. Y su pareja Estrada Pacheco no ha justificado 2.775.000 lempiras, según da a conocer el comunicado del Ministerio Público. Ese es el texto del comunicado, previo a ir con Alejandra Navarro, que ya está en el lugar, tengo a Magenta, a Magenta, que también tiene Pisto, ya estaremos con ella. Vamos en breve con Alejandra Navarro, en este momento que está precisamente en el lugar donde se celebran estos allanamientos. Voy con usted, Alejandra. Muy buenos días compañeros en Estudios, buenos días Honduras, ubicados precisamente en la residencial Tom Contín, y estamos en la capacidad de informar que ya el Comisionado General de la Policía Nacional, Leonel Luciano Sauceda Guifarro, junto a su esposa Patricia Estrada Pacheco, ya se han sometido a la justicia hondureña. El General de la Policía, pues como lo han apuntado ustedes reiterativamente en los estudios, no ha podido prácticamente justificar una fuerte cantidad de dinero, y este día la ATIC ha ingresado a su residencia, y asegura 33 bienes al Comisionado General de la Policía. Con las imágenes proporcionadas por Cristian Herrera, podemos ver ya los elementos que han ingresado a la vivienda. A esta hora de la mañana, 6 en punto, ahorita 6 con 22 ya, y podemos ver un fuerte contingente de la ATIC y diferentes unidades del ente investigativo. Si no tienen consultas compañeros, seguimos pendientes en esta transmisión en directo. Compañeros, regresamos a los estudios. Bueno, muchas gracias Alejandra Navarro. Estamos viendo con toma ampliada en vivo, una sola toma ampliada en vivo, que es lo que está sucediendo en la residencia del Comisionado General, ¿verdad? Comisionado recién ascendido. Le están asegurando 33 bienes al Comisionado General de Policía, Leonel Sauceda, esta mañana, y el operativo precisamente es frente a su casa. Y creo que él mismo se ha de encontrar ahí en la misma. Ya está capturado según el Ministerio Público junto a su esposa. Él era actualmente el cargo que ocupaba, era como el jefe general de recursos humanos de toda la policía. Correcto, él era el director de recursos humanos, también fue el titular de la Dirección Nacional de Tránsito, jefe de Relaciones Públicas y jefe de las Jefaturas Metropolitanas en San Pedro Sula, y Tegucigalpa desde que comenzó su carrera el 22 de enero de 1992. Pero está siendo acusado de lavado de activos, no justificar 12 millones. Y también creo que fue secretario, asistente del exjefe de la Secretaría de Seguridad, el licenciado Oscar Álvarez. Y cuando estuvo frente a Relaciones Públicas. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice Galindo, el vocero de la ATIC, en este momento. Hoy con usted, Alejandra. Último momento. Así es, compañero, buenos días. En efecto, el Ministro Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Apuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ha efectuado la captura en este momento en esta residencial Jardines de Toncontín del Comisionado General de Policía, recién ascendido, Leonel Sauceda Guifarro. Asimismo también de su esposa Patricia Esbeltlana Zapacheco, ambos acusados por el delito de lavado de activos. En un caso que se venía investigando ya desde hace varios años por parte de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Apuración Policial. Y de igual forma también por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal vinculados a movimientos millonarios que no han podido ser justificados por la pareja. ¿El señor Lindo, hacia dónde los remite? Jorge, ¿quién está ya capturado? Se confirma la captura de ambos del señor Comisionado General de la Policía, Leonel Sauceda Guifarro, y de igual forma también de su esposa Patricia Estrada Pacheco. ¿Y los casos por qué se le está deteniendo? Bueno, ellos se les acusa por el delito de lavado de activos. Como le explico, la ATIC y de igual forma la UEFA Pola han mantenido investigaciones en caso de lavado de activos, sobre todo al interior de la Policía Nacional. Y los mismos no han podido justificar, en el caso del Comisionado Sauceda, más de 13 millones, específicamente 13 millones 801 mil 838 lempiras, con 35 centavos, en 13 cuentas bancarias que manejaba el señor Sauceda. De igual forma también en el caso de la esposa del señor Sauceda, nos referimos a la señora Estrada Pacheco, no justificó más de 2 millones de lempiras en 10 cuentas bancarias que también tenía registrada su nombre, en las cuales también movió alrededor de 7 millones de lempiras. ¿Hay incautación de bienes en otros lados del país? ¿Hay incautación de bienes? Sí, se van a realizar aseguramientos, son 33 aseguramientos en total. De estos 33 aseguramientos, son 23 cuentas bancarias, 13 pertenecientes al señor Sauceda y 10 de la esposa. Por otra parte, también vehículos se van a asegurar y también una gran cantidad, una extensión de terreno. ¿Podría dejar otras personas detenidas, don Jorge Galindo? Por ahora, la acción de la UEFA Poli y la ATIC es la captura, en este caso del señor Gifarro, Sauceda Gifarro, de igual forma a su esposa, ambas que ya se confirman por parte de la ATIC. ¿Van a ser retirados de sus viviendas en este instante? ¿Van a ser retirados a Pedro Sula con otro personaje Galindo? Hasta este momento, esa es la información que nada más que estamos proporcionando y manejando, que es el operativo, la operación, la acción, aquí en esta residencia del jardín de Totón Contín, al sur de la capital, donde ya se confirma la captura del ex-jegre del comisionado. ¿Pero hacia dónde lo van a llevar? Bien, don Jorge Galindo... Se van a remitir primero a un procedimiento administrativo, como se hace en todas las capturas por parte de la ATIC, a la sede de ATIC en Comayagüela, y posteriormente al juzgado con jurisdicción nacional. ¿Esto lo va a hacer la... ¿Este caso lo va a ver la usur? No, ya le he explicado que es la unidad fiscal de apoyo al proceso de apuración policial la que está liderando esta investigación, e investigaciones también que ha hecho en otras ocasiones, en el caso del comisionado Barralaga, el caso también de Leyva Natarén, el caso también de Lorgio Ocli, todos estos casos de supuesta corrupción policial. ¿Cuánto tiempo duró, Chimbeca? Son parte de las declaraciones otorgadas por José Galindo, portavoz de la ATIC. Podemos ver ya que, ya en efecto confirmado, tanto el Policía General de la Policía, perdón, el estimado Leónel Sauceda, ya junto a su esposa Patricia Pacheco, ya están bajo resguardo de la ATIC. Compañeros, regresamos a estudios. Bueno, muchas gracias, y en efecto estamos viendo ya fotografía, donde el comisionado, generales o comisionado, sí, comisionado de la Policía, recién ascendido, el señor Leónel Sauceda, que fue durante varios momentos también vocero de la Secretaría de Seguridad. Director de Tránsito. Director de Tránsito, actualmente era la máxima autoridad en el tema de recursos humanos de la Policía. Jefe metropolitano también, aquí en San Pedro Sula, y aquí en Tegucigalpa también en San Pedro Sula. Y en varios departamentos del país, y como vocero, la Secretaría de Seguridad participó en todos los programas de radio y televisión en el país. Y debemos de decir, siempre mantuvo una buena relación con los medios de comunicación. Muy amable, muy servicial, correcto. Y defendía o defiende a su institución siempre en cualquier acción. Vamos de inmediato para un nuevo, algún nuevo elemento en el lugar. Leónel Sauceda, en este momento ya ha sido detenido. También su esposa en un operativo no tiene nombre, solo se es... No, solo se informa que se ha capturado y asegurado 33 bienes a comisionado general de la Policía. Se le está acusando de lavado de activos que no ha podido justificar ante... Más de 12 millones. Más de 12 millones ante las autoridades correspondientes. Me imagino que en el caso de él, quien lo investigaba tiene que ser la misma institución del Estado. La Agencia Técnica de Investigación Criminal lo investigó. Porque se habla ahí también en el comunicado que... Solo la ATIC está participando. Sí, la... Está en el trabajo conjunto de la unidad fiscal... Se habla de la comisión depuradora. No, es la unidad fiscal de apoyo al proceso de depuración policial. Del Ministerio Público. Correcto. Y la ATIC, sí. O sea, quien ordenó la investigación fue la comisión depuradora. Exacto, la fiscalía. ¿La fiscalía la sostiene? La comisión depuradora habría ordenado la investigación contra él y el apoyo fue la unidad... Técnica de Investigación... Ah, la unidad fiscal de apoyo al proceso de depuración policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal. De la ATIC. Son dos instituciones siempre del Ministerio Público. Las dos no son del Ministerio Público. Las dos son del Ministerio Público. Una es una unidad... Fiscal. Fiscal. Y la otra es... La ATIC. La ATIC, que es la policía del Ministerio Público. Correcto. Esto es lo que está sucediendo en la residencia en Lomas de Toncontín, salida hacia el sur del país. Alex Cáceres. Último momento. Gracias. Buenos días, compañeros. Continuamos en esta transmisión que se da desde este sector. Ya, como podemos observar en las imágenes a través de Hable Como Habla, se ha realizado, se ha sido efecta la captura del comisionado Leonel Sauceda junto, de igual forma, a su esposa. Son dos entidades del Ministerio Público. La recién creada Fiscalía, que tiene que ver con todos los procesos de la Policía Nacional. Cuando se creó la Didapol, cuando se creó la Comisión Depuradora, de igual forma, el Ministerio Público, creó la Fiscalía para darle seguimiento a todos los procesos de casos de elementos policiales depurados. Es la que ha llevado la investigación del comisionado Leonel Sauceda Guifarro junto a su esposa y con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal se ha logrado esta captura esta mañana. Ya podemos observar los elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal que también son acompañados por parte de elementos de la Policía Militar del Orden Público para realizar este allanamiento con documentos en manos. Ya están iniciando los procesos de peritaje al interior de la vivienda del comisionado Leonel Sauceda Guifarro quien ha tenido una muy buena relación con los medios de comunicación en todas las facetas en las cuales ha estado al frente de entidades como las policías allá en la zona norte del país de igual forma trabajó de cerca con el Ministro de Seguridad en su momento Oscar Álvarez y el Viceministro de Seguridad. En estos momentos estamos observando los movimientos al interior de la vivienda del comisionado Leonel Sauceda donde ya en breve ese minuto será sacado y trasladado en patrullas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal hasta esta institución para la requisa correspondiente y posteriormente ser trasladados ante los juzgados para que se le realice la audiencia de declaración de imputado el Ministerio Público ha sido claro por parte de las autoridades en solicitar una detención judicial luego de que ambos se presenten ante un juez dentro de la vivienda del comisionado Leonel Sauceda hay varias personas entre ellos uno de sus hijos pero la orden de captura va dirigida específicamente al comisionado Leonel Sauceda y a su esposa ya las autoridades del Ministerio Público están tomando declaración previa a la declaración de imputado ante un juez al comisionado Leonel Sauceda de Guifarro de igual forma según lo que nos están manifestando las mismas autoridades de la ATIC están haciendo pues están recabando varios documentos donde constatan que precisamente no hay justificación en la adquisición de varios bienes del comisionado Leonel Sauceda de Guifarro de igual forma de su esposa los miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ya han logrado recuperar varios documentos dentro de esta vivienda de igual forma los mismos elementos de la Policía Militar del Orden Público son quienes están resguardando todo el perímetro para verificar que no se dé alguna irregularidad en este proceso de allanamiento que se está realizando este día contra el comisionado Leonel Sauceda Guifarro ya médicos o peritos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal Ministerio Público están haciendo lo correspondiente al finalizar este proceso de peritaje al interior de la vivienda del comisionado Leonel Sauceda quien estamos observando sentado en uno de los muebles de su vivienda pues posteriormente se procederá al traslado hasta las oficinas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y una vez se haga ya todo el proceso de ficha será trasladado hasta los juzgados para la audiencia de declaración de imputados tanto del comisionado Sauceda Guifarro así como también de su esposa son los elementos que podemos destacar a esta hora de la mañana desde este sector donde hay un fuerte dispositivo policial los vecinos están alarmados y han salido todos con caras de asombro de lo que está ocurriendo en este sector desde las 6 de la mañana hora que indica el reloj que es permitido los allanamientos por parte de las autoridades de seguridad de nuestro país en esta ocasión por parte del Ministerio Público se ha procedido a este allanamiento los vecinos que están siendo ya su traslado hacia sus lugares de trabajo a dejar sus hijos están asombrados están asombrados de lo que está ocurriendo en este sector en este allanamiento que se realiza a la vivienda del comisionado Leonel Sauceda Guifarro en breves minutos ya ambos estarán siendo trasladados enchachados de manos serán trasladados porque así ya lo establece la Constitución de la República a través de las leyes secundarias del Ministerio Público la Agencia Técnica de Investigación Criminal ha desplazado para este operativo aproximadamente unos 20 elementos de igual forma unos 20 elementos de la Policía Militar del Orden Público aproximadamente unos 50 hombres están realizando este allanamiento a la vivienda del comisionado Leonel Sauceda Guifarro quien en su momento fue director de Tránsito el comisionado Leonel Sauceda Guifarro en estos momentos bueno vamos a tratar de dialogar porque ya están llegando abogados abogados a este sector que son parte importante abogado viene al proceso si vamos a investigar que está pasando usted como ex director de la Didapol en su momento y ahora también en funciones en la Policía no en realidad que yo ahora soy un abogado privado pero no quisiera adelantarme en este momento a ninguna entrevista porque definitivamente hay que revisar el requerimiento el apogado legal del comisionado social no no lo estamos defendiendo él ha aportado toda la prueba que ha sido útil y pertinente para virtuar este tipo de acusaciones y me he bien sorprendido definitivamente de ver que se haya presentado una acción de esta naturaleza sin perjuicio que como les menciono él ha hecho uso de la defensa al presentar toda la prueba que debió haber sido valorada objetivamente pero definitivamente les ruego que me dejen no logró no logró en el tribunal superior de cuenta no logró en el tribunal superior de cuenta de dictuar esto es que no tiene ninguna denuncia en el tribunal superior de cuenta este fue un hecho que fue producto de una investigación de Lufatpol pero déjenme revisar nuevamente y les prometo al regreso poder verlo con entendimiento es que no bueno todas las pruebas que usted pueda imaginarse que pueda ser útil de todo prueba documental prueba documental prueba que realmente establece que los fondos que él tuvo o que ha manejado han sido fondos de origen lícito y no lícito como lo pueden ver el ministerio público déjenme 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 nuevamente por favor un momentito bien el abogado César Bonilla que está llegando en estos momentos bueno así las paradojas de la vida él fue director de la Didapol proceso que se llevó en investigaciones en la Didapol pero ahora que ya no está en este cargo es apoderado legal del comisionado Leonel Sauceda Guifarro es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana ya ha llegado el apoderado legal del comisionado Leonel Sauceda para dialogar con él y preparar precisamente la defensa de lo que está ocurriendo antes de que sea presentado ante un juez el abogado César Bonilla fue director de la DIEC en su momento que antes era lo que ahora es la Didapol que investiga precisamente irregularidades de denuncias contra elementos de la policía nacional pero ahora es el apoderado legal del comisionado Leonel Sauceda Guifarro ha manifestado que no tenía ningún proceso de investigación en el tribunal superior de cuentas donde los pliegos de responsabilidad no fueron enviados al ministerio público para procesos de investigación porque él logró justificar toda la procedencia de sus bienes ante los comisionados los magistrados del tribunal superior de cuentas en estos momentos estamos observando precisamente el abogado Bonilla cuando está ingresando ya a la residencia del comisionado Leonel Sauceda Guifarro junto a su otro apoderado legal para dialogar ya con el comisionado y su esposa y poder presentarse a la audiencia de declaración de imputado a la hora que estime ya el juez es conveniente en estos momentos a ingresar el apoderado legal del comisionado Leonel Sauceda a su residencia para preparar las audiencias correspondientes la audiencia de declaración de imputado que según nos manifiestan las autoridades del ministerio público será ya en horas de la tarde una vez sea el traslado del comisionado Leonel Sauceda será hasta las oficinas de la agencia técnica de investigación criminal y posteriormente hasta los juzgados para que el juez decida si le da una detención judicial lo envía a prisión o en efecto le concede medidas cautelaras para evitar que los seis días que corresponde ya a la constitución de la república y a los procesos del código procesal penal no sea enviado a prisión la audiencia de declaración de imputado repito para el comisionado Leonel Sauceda y su esposa será hasta en horas de la tarde según ya lo manifestado y lo agendado por parte de los miembros de la agencia técnica de investigación criminal con los jueces están dialogando en estos momentos con los fiscales a cargo de este allanamiento por parte del ministerio público los apoderados legales del comisionado Leonel Sauceda quien se ha mostrado preocupado de lo que está ocurriendo y no es para menos según la investigación no se ha podido justificar más de 13 millones por parte del comisionado y más de 12 millones por parte de su esposa al momento de su allanamiento en esta vivienda en esta residencia se ha logrado recabar varios documentos que según los miembros de la agencia técnica servirán para lograr una condena contra el comisionado Leonel Sauceda y por su parte en aras del balance lo que hemos escuchado por parte de su apoderado legal que ellos también tienen listas las pruebas para manifestarle al juez que sea designado para esta causa que no hay proceso que no se pueda justificar por esto que está realizando la agencia técnica de investigación criminal a esta hora de la mañana pues continúa este allanamiento y de igual forma se estarán realizando los procesos de aseguramiento a más de 30 bienes le escucho licenciada ya vamos a estar nuevamente con usted nos mantenemos pendientes en este lugar en unos instantes retornamos con usted gracias por ver el video Gracias.